Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Más que nuestras habilidades, nuestras elecciones demuestran quienes somos realmente. El ser humano está dotado de muchísimas habilidades, pero esas habilidades no habrán de configurar nuestra personalidad ni nuestro deseo de elegir alguna cosa. Pues, las habilidades, amigas, amigos, quedan atrás cuando se trata de elegir determinada situación, cuando se trata de elegir la satisfacción de algún deseo. Y es ahí cuando lo que lleguemos a elegir demostrará realmente quienes somos.